Un buen día, ahora vamos a ver cómo calcular el cambio de uso del suelo entre dos imágenes raster. Por ejemplo, acá tengo un raster de uso del suelo del año 2000 y en la parte inferior tengo uno del año 2022. Si abrimos los tablas de atributos, Attribute Table, en Class Name tengo acá los tipos de uso del suelo para 2022 y 2021. Ahora vamos a computar esto para ver si, por ejemplo, acá el bosque se mantuvo como bosque o pasó sea pastizal, infraestructura o suelo. Para esto nos vamos en Geoprocessing, en Toolboxes, en Image Analysis Tools, Chain Detection y seleccionamos la herramienta Compute Chain Raster. Front Raster sería el dato de entrada, en este caso sería el año inferior, 2000 y tu raster sería el año 2022. El raster de salida lo dejamos por defecto y en Compute Chain Method vamos a cambiar a Categorical Difference. Aquí tenemos todas las clases con las cuales va a ser la comparación. Dejamos por defecto y simplemente hacemos clic en Rank para ejecutar. Listo, ya me genera un nuevo raster, voy a desactivar las campas anteriores y podemos ver acá, por ejemplo, en blanco es donde no ha sufrido ningún cambio. Si abro la tabla de atributos, clic derecho, Attribute Table, aquí podemos ver la descripción de cada una de estas categorías. Por ejemplo, la 1 dice de bosque a pastizal, antes era bosque, ahora es pastizal. Si la selecciono podemos ver, haciendo un zoom, dónde están estas áreas que han sufrido este cambio. Limpio selección, acá tenemos, y así podemos ver claramente. Aparte de eso, también nos calcula el área, en este caso el metro cuadrado, de las categorías que han sufrido estos cambios. Si bien con la herramienta Raster Calculator podemos personalizar más, pero con esta herramienta Compute Chain Raster nos permite hacer de una forma sencilla y con pocos clics. Si te gustó este video, no olvides darle una mano arriba, suscribirte al canal, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.